Emma Coronel está en el hoyo del huracán luego de que una reconocida periodista de espectáculos diera a conocer que dejó los pormenores del proceso legal que enfrenta su esposo, Joaquín Guzmán Loera, alias El Chapó, y disfrutó de la pelea de Canelo Álvarez. Este sábado, Saul Canelo Álvarez venció a Rocky Fjeldin en tres rounds en el Madison Square Garden de Nueva York y se adjudicó el título supermediano a MB. Gracias a su poderoso gancho de derecha, Canelo Álvarez derrotó al británico en un combate que estuvo dominado por el mexicano. Aunque el tapatío causó sensación al lograr su tercer título y un espacio entre los mejores boxeadores de nuestro país, una de las cosas que generó polémica fue que entre su audiencia estuvo Emma Coronel. De acuerdo con una publicación hecha por la periodista Nelsi Carrillo, la exreina de belleza dejó atrás el ajetreo del juicio de El Chapó para disfrutar del magno evento. Según dio a conocer a sus más de 13.000 seguidores, la información le habría llegado de una fuente cercana, quien probablemente se encontraba en el pabellón deportivo ubicado en Manhattan. Me informan que Emma Coronel está en la pelea de Canelo Fieldin, 6. Los internautas no tardaron en reaccionar a la publicación y mientras algunos aplaudieron que Emma Coronel aprovechara su estancia en Nueva York para divertirse, otros mencionaron que es increíble que se esté dando la gran vida mientras su esposo se hunde en el juicio. Aunque algunos usuarios cuestionaron la fuente de ingresos de Emma Coronel, ya que en una reciente entrevista señaló que tiene varios negocios familiares, otros expresaron que la sinaloense es libre de hacer lo que quiera. Asimismo, un gran número de internautas señaló que solo era un rumor para desprestigiar a la esposa de El Chapó, pues hasta el momento no se ha publicado ninguna fotografía que avale que estuvo en la pelea. ¿Tú qué opinas? Con información del comercio, Excelsior e Instagram, arroba en el si barra baja carrillo, foto, Instagram, arroba Emma Coronela. Anímate a comentar, queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. ¡Suscríbete al canal!